Continúa el Mundial Rusia 2018 y la comunidad de alemanes residentes en nuestro país se han reunido para ver a Dimanschaf buscar la victoria contra Suecia y así continuar con aspiraciones de revalidar su título de campeón del mundo. Y con el televisor en el que Norberto el Pájaro Hueso vio el Mundial de México 70 y también lo vieron a él en el Mundial de España 82 y también con el perrito Schnauzer, vamos a ver cómo le fue a la selección de Alemania contra Suecia a continuación en El Color en Fanáticos Rusia. ¿Fue sorpresa lo que pasó en el juego con México? Definitivamente que sí, no se esperaba ese resultado, pero bueno, es otro partido, hoy tienen que dar el todo por el todo. Para mí que llegaron sobrados, pensaron que el 4 a 1 que le metieron a México en la Copa Confederaciones era como una antesala de que eso iba a volver a suceder. ¿Hay dudas para hoy o hay más esperanzas? No, tenemos esperanzas, la esperanza es lo último que se pierde. También el marcador, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cuánto se queda hoy? Eh, tal vez un 2 a 1 también. No toco mucha duda, pero dice que 2 a 1. ¿Usted cuánto dice? Yo creo que 1 a 0. ¿Cuánto gana hoy Alemania? Por lo menos un 2 a 1. Yo quisiera un 5 a 0. Luego del himno nacional se movió el balón y comenzaron las emociones del juego. No llegaba el gol Teutón, pero sí el de Suecia. El juego se puso cuesta arriba para el segundo tiempo. Esperemos que sí, pero a este momento ya debería llevar a Alemania por lo menos un gol. Parte del segundo tiempo lo vamos a vivir en un restaurante en San Salvador. Nos movimos para ver si le damos así suerte a la selección de Alemania y vamos a regresar con ellos al final del segundo tiempo. Pero por ahora, ¿verdad? Le dimos suerte. Nos movimos y llegó el empate alemán. ¿Hay más nervios que Ánimo? Yo sigo pensando que Alemania se puede quedar todavía. Pues soy salvadoreño, pero nací en Alemania. ¿En serio? Sí. ¿En qué parte? Frankfurt. ¿Qué le diría a ellos en alemán? Allá para la cámara de fanáticos. ¿Qué le diría? No puedo hablar alemán. Nació en Frankfurt, pero no puede hablar alemán. Sí, me vine a los 3 años. Ah, bueno. Pero los nervios crecieron con el paso de los minutos. Volvimos con los alemanes. Y el balón al poste con el juego uno iguales. Y seguían los fallos. Pero llegó Toni Kroos. Y terminó el sufrimiento con el pitazo final. ¿Cuál fue el último canto que hizo cuando cayó el gol? Mire, la verdad que ya ni me recuerdo. Esa es una cosa que realmente no nos esperábamos. Tanta fue la emoción con el gol de Alemania. Ella está hablando a su país natal. Ya nos pidió la camisa del Bayern para todos los del programa. No, de Borussia Dortmund sí, pero de Bayern no. ¿El Borussia? Sí. Estoy súper emocionada. Y bueno, ya casi no quería más que van a ganar. Pero ahora sí. Qué tanta suerte. Bueno, tuvimos tantas oportunidades. Y ahora al final sí. ¡Deutschland! Se sufrió, pero lo lograron. Alemania venció 2 a 1 a Suecia. Y continúa como vigente campeón y candidato para revalidar su título de campeón del mundo. Nos despedimos en la cámara, Carlos Santamaría. Soy Milton Aparicio. Y este fue El Color en Fanáticos Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias!